Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy vamos a seguir con ese diseño para esta celebración de Jalun que ya solamente faltan unos cuantos días que son bien contaditos. Y pues miren, traigo este diseño en crema y fondant. Esa mezcla perfecta para un cupcake y el cupcake es de chocolate con Nutella. Súper delicioso. Al final les dejaré el video para que ustedes lo miren. Solo le hagan clic, pero vean el video completo porque al final les va a aparecer cuatro videos y en esos cuatro videos van a aparecer el tutorial de recipes free, de cómo hacerlo súper fácil y económico y también cómo hacer esos deliciosos cupcakes. Así es de que no se lo pierdan por favor y acompáñenme en un video más. Mil gracias por estar conmigo siempre. Este canal. Activen esa campanita que dice a un lado de suscribirse. Es muy fácil hacerlo para que este video te llegue automáticamente en cuanto yo lo subo. Así de fácil chicos. Y abajo dejaré el link para que entren a mi página de Facebook y también me regalen un like allá. También me sigan. Y no se pierdan de nada. Así de fácil. Así es de que vamos al tutorial. Bien, bien fácil. Vamos a ganarle tiempo a tiempo. Vámonos chicos. Gracias una vez más. Que es de chocolate con Nutella. Aquí en mi canal lo vas a encontrar. Al final de este video dejaré algunos tutoriales de cómo hacer estos cupcakes o el pastel también. Para que tú tengas cómo hacerlo. Facilito y bien delicioso. Así es de que lo que voy a hacer principalmente con este es, le voy a poner crema. Le voy a poner bastante crema porque voy a encimar aquí arriba lo que es el diseño. Que me han preguntado que también quieren diseño súper, súper fácil. Y pues lo estamos haciendo para ahora este Halloween. Bien, bien facilito. Miren, nada más le ponemos crema. Puede ser también el frosting que yo tengo aquí. Es el cream cheese o simplemente el buttercream también. Lo tengo aquí en mi canal chicos. Y miren, le podemos poner un poquito más. Esto para que levante un poquito. Esta yo la compré y la estoy utilizando así de rapidito se puede decir. Pero es al gusto de cada quien chicos. Ahí está. Ahora, después de esto vamos a facilitarnos, ahora sí, el diseño. Ahora ya faltan muy poquitos días. Solamente dos días más para lo de Halloween. Así es de que, miren, voy a hacer un dedo. Tengo fondant aquí. Son decoraciones fáciles y rápidas de hacer. Miren. Vamos a hacer un dedo. Hay que cortarlo. No queremos tanto. Y verán que fácil es hacer esto. Este fondant lo tengo aquí en mi canal chicos. También, anímense a hacerlo, por favor. Es súper facilito. Miren, vamos a estirar. Vamos a hacer un dedo sangriento. Un dedo sangriento. Ahí está. Ahora, en esta parte de aquí le vamos a hacer unas tiritas. Vamos a ponerlo más flaquito, de esta parte de aquí de enfrente. Y un poquito más gordito, de atrás. Voy a poner un poquito de azúcar glasa aquí, para que no se me pegue. Así es de que, miren, es más fácil para poder trabajarlo. Por ejemplo, aquí voy a utilizar esta para hacer la forma de la uña. Presiono. Ahí está el dedo. Está bien fácil hacer esto, chicos. Miren, dejen para que vean ustedes lo que es la uña. Y de esta forma de aquí de atrás, le voy a cortar un poquito para que no sea un súper derrote. Y, miren, vamos a darle más forma. Esta parte de aquí. Ahí. Y esta parte de aquí le voy a poner, por ejemplo, estas arruguitas que tenemos aquí en los dedos. Sería más o menos aquí. Unas tres, más o menos. Miren. Bien sencillo hacer esto ahora para Halloween, chicos. Miren, déjese lo pongo. Ahorita le voy a dar un poquito más de figura para que quede exactamente como un dedo. Miren. Ahí está. Ya si le quieren poner uña, pues también, ¿verdad? Pero vamos a hacer un dedo sangriento. Así es de que, jalamos nuestra crema y lo que voy a hacer es ponerla encima. Voy a poner mi dedo. Ahí lo acomodo. Y le voy a poner, con esta que es de la Wilton, le vamos a poner, pues, sangre, chicos. A este dedo hay que ponerle sangre. Sí. Esta está súper padre porque, ¿sabes qué? Rinde bastante. Yo ya he trabajado más bien. Miren. Así. Vamos a regar la sangre. Que se vea algo espectacular, chicos. Ahí está. El dedo sangriento, chicos. En esta parte de aquí atrás, que se supone que lo arrancaron. Miren. Aquí hay que dejarle caer. Ahí está. Miren. Muy telebroso, pero bien práctico, chicos. Ahí está. Miren. Me pidieron tutoriales súper fáciles. Y miren, están súper fáciles y rápidos para hacer ahora este Halloween. Así es de que, hay que marcarle un poquito más el dedo. Y listo. Ahí está. Bueno. Pues ahí está. Miren. Bien práctico. Súper padre. Y ahora vamos con el otro diseño. En este diseño, voy a hacer un cerebro. Miren, para hacer este cerebro, a mí me sobraron estas bolitas que hice de Rice Krispies. Igual tú lo puedes hacer y te dejaré el tutorial final para que hagas este Rice Krispies. Es súper fácil de hacer. Y si no, hazlo con puro fondant también. Una u otra. Vamos a calentar poquito este Rice Krispies. Miren, lo puse muy, muy poquito al microondas. En solamente unos segundos. Y se vuelve a ablandar. Así es de que, hay que hacer la figura un poquito levantadita, pero larguita. Que sería más o menos así. Y ahí tenemos la forma del cerebro. Es decir, ahora sí. No tan, tan redonda completa. Y pues vamos a hacer lo mismo. Hay que ponerle a esto crema. Vamos a ponerle crema igual que le hicimos con esta. Pues aquí tiene crema ya. Miren, lo mismo que hicimos con esto. Lo vamos a hacer de crema y los detalles en fondant y Rice Krispies. Vamos, ahora sí, retiro esto de aquí. Y también voy a retirar esto porque voy a trabajar con el cerebro. Para trabajar con el cerebro, vamos a utilizar fondant color beijico. Miren. Este fondant lo vamos a estirar lo más que podamos. Vamos a hacer unas tiras largas. Muy delgadas. Miren. Hay que estirarlo, estirarlo, estirarlo todo. Todo, todo bien estiradito. Ya tengo aquí lo que es mi fondant estiradito. Lo voy a estirar un poquito más que se empareje en el gruesor. Voy a poner con un pincel y agua. No le pongan en exceso, pónganle más o menos. Le vamos a poner todo alrededor. Esto para que pegue nuestro fondant. Ahorita que lo vamos a estar trabajando. Bien fácil, chicos. Fácil, fácil de hacer estos diseños. Ya se nos va Halloween, chicos. Y hay que trabajar los últimos. Sería este, casi es el último video, creo, que voy a hacer. Si puedo hacer otro, bien. Si no, sería el último video para diseño de Halloween. Así es de que, después de ahí, lo que voy a hacer es empezar a cortar. Voy a cortar este que quedó muy grueso. Voy a cortar pedazos. Y nos vamos a ir en puros pedazos. Si podemos, los tiramos un poquito más, que no quede tan grueso. Y vamos a ir torciéndolos. Poniendo, vamos a empezar con la orilla de aquí, más o menos. Vamos a ir poniéndolos para tapar todo lo que es el Rice Krispies. Y quede torcidito, miren. Quede torcidito, como, y bien pegadito. Y le damos vuelta. Y así, vamos a ir poniendo todo, todo, todo alrededor. Y así, vamos a ir poniendo todo. 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 Y así, vamos a ir poniendo todo cubierto. Vamos a partirlo por mitad. Hay que marcarlo. Ahorita les voy a decir para que... Todo bien marcadito, chicos. Desde atrás. Vamos a hacerle su partidita. Vamos a hacerle su partidita. Pues miren, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es ponerle sangre en la parte del medio. Y, obviamente, regar. Que caiga en el cupcake, obviamente. Este cerebrito, chicos. Que caiga la sangre. Así. Así. Ahorita se lo voy a mostrar mejor. Van a ver, chicos. Les va a gustar mucho. Y fácil de hacer este cerebro, chicos. Así es de que... Le ponemos un poquito más para que caiga. Y listo. Listo, chicos. Así es de que... Ahora vamos a ponerlo aquí. Y ya tenemos lo que es un dedo sangriento. Cortadito. Y nuestro cerebro. Bueno, no mi cerebro. Un cerebrito aquí. Hecho de recipe con fondant, chicos. Miren nada más que facilito es hacer esto. Déjense. Los pongo. Para que ustedes se animen a hacerlo. Ya falta muy, muy poquito para este Halloween. Y se puede ustedes, miren. Dar el lujo de hacer con sus propias manos esto. Así, chicos. Esto. Que luce precioso. Chicos, así es como quedó estos cupcakes súper deliciosos. De cerebro. Y de nuestro dedo. De un dedo sangriento. Miren. Aquí en la parte de atrás está el dedo cortado. Pero bien, bien fácil, como les dije, para hacer este diseño desde el principio hasta el final, chicos. Espero que les guste y disfruten de verdad. Si ustedes celebran estas fiestas, disfrútenlas de verdad con sus niños. Y miren, algo súper práctico y rico. Este cupcake es una delicia. Créanmelo, chicos. Pues ya saben, si les gustó, dedito arriba, por favor. Y no se pierdan en nada. Gracias por ver un video más. Y lo que viene, yo sé que les gustará. Solo suscríbanse, por favor. Apoyen este canal y seguimos adelante. Vamos creciendo. Poco a poco, pero vamos creciendo. ¡Vámonos! Cuídense de mucho. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Ahí está.